Mi nombre es Nérida del Carmen Pastrana Díaz. Empezamos este trabajo con mucho entusiasmo. Estamos trabajando en todo el tema de sensibilización. Queremos trabajar en articularnos con todos los actores del ecosistema. Creemos que esta es la base de todo lo que nos deviene de aquí para adelante. Continuaremos con un tema de fortalecimiento de capacidades en todo este tema de innovación. Nos toca prácticamente evangelizar a nivel de las 11 provincias de nuestra región porque ese fue el compromiso de trabajo cuando nos presentamos a este concurso del DERN. Nosotros somos una región eminentemente agrícola y de servicios. Sabemos que en las diferentes provincias de nuestra región hay muchas potencialidades y en esta primera etapa tenemos que trabajar un plan de desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región. Allí se van a priorizar proyectos y vamos a ver en qué cadenas productivas vamos a trabajar, potenciar las que ya se están ejecutando, las que tienen resultados, y mirar prospectivamente qué potencialidades tenemos en otros recursos para que podamos impulsar a estos proyectos. En total son 13 las instituciones que vienen participando con nosotros. Está el gobierno regional, está el gobierno local, está la Cámara de Comercio de Huanco, está la Universidad Nacional de Granera Selva, la Universidad de Huanco, y como entidad solicitante está la Universidad Nacional Hermirio Valdizán. Sabemos que este es un trabajo colaborativo y sin el esfuerzo de todos no vamos a poder lograr lo que nos hemos propuesto como región. Y somos los encargados de dinamizar todo nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento en la región. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.